El trabajo en las comunidades es importante para la zona económica especial en Pérez Celedón. Es por eso que los miembros de la Agencia para el Desarrollo visitan de forma periódica los distritos del Cantón. Uno de sus casos es Veracruz, en Pejiballe. Ahí se busca echar a andar un proyecto que favorecería a unas 70 familias. En una solicitud con la OPIAP y un grupo de productores de la zona de Veracruz, que hemos tenido un acompañamiento con ellos, ellos están tratando de adquirir unas tierras para poner a producir, creo que son alrededor de 70 familias. Entonces estamos tratando, junto con la OPIAP, de buscarles un producto y un mercado, porque a veces la gente se pone a producir X o Y producto y el mercado no es lo que están necesitando en ese momento. Lo que buscan es que estas comunidades se sientan acompañadas dentro del esfuerzo que realizan para crear opciones de empleo y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, bajo la dirección de la OPIAP y con un trabajo también que ellos han hecho el año pasado con una presentación del proyecto del INDER para la creación de tierras. Entonces estamos dándoles ese acompañamiento y efectivamente nos toca hoy ver los avances. Estamos con los dirigentes por allá. Estamos tratando también de ver un proyecto turístico que hay en Guadalupe de Pejiballe, que podríamos ver si podemos conectar un poquitito más fácil la carretera que conecta con Punta Mala, en Osa. La agencia quiere que más protagonistas se vayan sumando a estas iniciativas. Estamos tratando eso, de que todos los esfuerzos sumen. No tratar de ir cada uno por su lado, sino que tratar de unirnos y como agencia para el desarrollo, tratar de vincular todos estos esfuerzos. Estos trabajos en las comunidades vienen de la mano con lo que realizan en la parte educativa. Entonces queremos transmitirles esa información a los muchachos para que también vean expectativas. Estamos trabajando con los colegios técnicos también en la programación de las carreras del próximo quinquenio. Estamos tratando de unir esfuerzos con el INAH también, vamos a ver si los encauzamos, que es la otra parte fundamental para la atracción de inversiones. Es tener accesibilidad, tener recurso humano capacitado. Y en eso estamos trabajando. Esta reunión para nosotros es muy, muy importante porque hay trabajos que la gente no ve, el esfuerzo que están haciendo los colegios en tratar de la calidad del recurso humano. La Agencia para el Desarrollo realiza una rendición de cuentas cada último sábado de mes.